Buenas noches, aparte del que ya hemos rendido a los últimos años de Ximanea, a un romancero especial para la familia de esta modalidad, de esta gran modalidad, de esta familia, ya que somos nosotros. Yo a Rafael, personalmente, yo creo que coincidimos todos los romanceros, tenemos que agradecerle que sea uno de los precursores desde hace casi ya 30 años que inició la familia del romancero, ¿no? Y que él seguramente recordará mejor que nadie cuando solo habitaría 8, 9 y 10 romanceros por las calles, incluso seguramente que menos. Si hoy estamos aquí, todos nosotros, si hemos crecido en romanceros y hay ese nivel tan grande, una de las personas a las que le debemos esto es a El Puky. Así que yo os pediría el mayor de los aplausos para una de las personas que se merece este online. Así que un fuerte aplauso, por favor. Y que le hablan de los premios. Y que le han pedido el premio su compañero y amigo inseparable, Petama. Petama, por favor. No nos podemos, yo creo que este es un pequeño homenaje, pero le tenemos también una sorpresita a guardar, no vaya a llorar el guti. Y bueno, adelante con esta sorpresita, me agradezco cuando quiera, y enhorabuena el guti. Quédate aquí y roldo el máximo silencio, por favor. Comienza este homenaje de tu convi romancero. Escucha atentamente, con esa cara roberta. No te pongas colorado, te lo pido por favor, y estos de la corte, la padeo, la padeo. Hoy recibe el más grande, premio de los romanceros, el cariño y el respeto de todos tus compañeros. Eres todo un icono, un referente cultural, pero te admiro porque a Ketama pariste cine virtual. Siempre van los dos muchitos, el que estaba con el guti. Yo entiendo que con Ketama vaya alguien que sea guti. La mujer me decía, lo veo y no me lo creo, que con la gente que hay, se han juntado los buffets. Pocas animaciones hay, con más leyenda y más fama, que el romancero con cuento, por el coqui y el que está pobre. Muchos años por las calles, con el carterón cargando, y ni uno que haya visto, al Ketama trabajando. Yo sé que te pasan cosas muy difícil de explicar, como el día que dijiste que Ketama te voy a ayudar. Traeme el currículum y te apuntaré un dulciño, y el Ketama entregó solo medio papelito. Y así llevas media vida recitando bellos versos, pero verte disfrazado es para meterte preso. Tú cambias siempre de tipo, de peluca y de traje, mas lo que no cambia nunca es tu cara de malata. Con esas dos peas zapatillas no te vayas a ofender, aunque eres socio del capi, mas parece del que eres. Yo te pido, por favor, que un año salgáis del ama, a ver si ya de una vez se pela el de la brecha o turca. Si no quieres te ayudamos, en este año, con un burca. Tantos años en la brecha, otro estaría frustrado, y que esto a mi me recuerda que es nuestro Jordi. En medio de este homenaje, lo que en verdad se merece, por tantos años en la brecha, es el titulo ABS. Es un incansable, el romance en cannaval, y más todavía rajando, en reuniones y por el guasap. Tú que este homenaje me has puesto en bambea, decirte que eres al cabrón que tu has mirado caos. Yo no voy a cambiar, estaremos igual. En la quina que te vea, tú pagas la conviada. Dale fuerte al carterón, partirse hasta los cartílagos, no partirle el corazón y hacerlo enocido. Aunque fuera medio en broma, teníamos que darte el cargote. Ahora, nos vamos a poner más serio que el tío el bigote. Que disfrutes este premio, que nos veamos en la calle, con tu ejemplo, esposa ella, que el romancero nos da. Un cartelón de oro, este es tu cabardón, y el nuestro, que tú tengas de oro en tu corazón. Si esto llega a su final, es la tropa 25. quien tiene premio o te va a dar este aplauso Gracias